Debido a que todo el mundo se aburre en casa, los que hacemos vídeos, pues tenemos cierta capacidad de inventar cosas, ¿no? Hacer challengers o hacer esos retos. Y digo, voy a inventarme yo uno como buen instagramer o facebooker o youtuber, y digo, voy a inventarme un challenger que podáis hacer todos en casa. Yo os nomino a todos y vosotros simplemente después tenéis que hacerlo, subirlo en vuestra red social y etiquetar a tres personas. Yo soy el inicio del challenger. Se trata de la almendra challenger, o más bien el cabeza challenger, que es pesarse el almendra. 3,4. Por eso, el mío pesa 3,4. Haced lo mismo, ¿vale? El cabeza challenger por aquí, ¿eh? Saludos, bien. Gracias.